Avanzamos en la ruta de los proverbios y hoy nos corresponde el capítulo 3 del libro de los proverbios. Este capítulo tiene 35 versículos. Les he dicho que al inicio de cada uno de estos proverbios, los primeros versículos son como una especie de introducción que nos permiten entender el contexto del proverbio. Van delineando ese camino que empezamos a transitar cuando empezamos a leer de manera atenta, consciente y presente cada uno de los proverbios. Bien, te voy a leer los primeros tres versículos del libro de los proverbios para entonces avanzar en esta ruta y extraer a grandes rasgos ciertos detalles que pueden ayudarte a interpretar tu vida conforme a este gran libro de sabiduría. Comencemos. Hijo mío, no olvides mi instrucción. Guarda en tu memoria mis mandatos. ¿Qué palabras subrayarías en ese primer versículo? Hijo mío, no olvides mi instrucción. Guarda en tu memoria mis mandatos. Pues te proporcionarán muchos días y años de vida y bienestar. Que no te abandonen el amor y la lealtad. Átalas a tu cuello. Grábalas en la tablilla de tu corazón. Fíjate. Hay otras versiones que en lugar de decir instrucción dicen ley. Y en lugar de decir guarda en tu memoria dicen guarda en tu corazón. Sea cual sea la traducción que tú tengas hay unos aspectos fundamentales. Digamos unas acciones, unos verbos que nos están diciendo mucho respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con sus instrucciones, con su palabra, con sus enseñanzas. Tres verbos. Guardar. Presta atención. Guardar. Guardar. Atar. Y escribir. Ahora bien, o grabar. Esta versión que yo leí dice grábalas en la tablilla de tu corazón. Otra versión que tengo aquí mismo también dice escríbelas en tu corazón. Entonces tenemos estos tres verbos. Guardar. Atar. Y escribir. Guardar. ¿Dónde vas a guardar tú las palabras de Dios? Dice este proverbio que las guardes guardes en tu memoria, en tu corazón, en tu mente. Y esto me hace pensar en lo que Dios le decía a Josué. Graba esto en tu memoria y repítelo. Repítelo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios está interesado en que sus palabras estén constantemente en nuestra mente. Y tú dirás, ¿para qué? Pues desde nuestra mente van a salir nuestros razonamientos. En consecuencia, nuestras decisiones. Y la vida está conformada por una serie de decisiones. Yo decido, luego actúo. Todas y cada una de las acciones que tú realizas, desde la más pequeña hasta la más grande, es producto de una decisión previa. Solo que no estamos normalmente conscientes de ese proceso, sino que accionamos y ya luego vemos resultados. Así que de esto tú puedes ver que todos tus resultados son producto de tus decisiones. Tus decisiones, ¿cómo han sido? ¿Cómo harías tú para saber si estás decidiendo o has decidido bien? Pues mira los resultados? Y eso lo puedes, lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. En todas. Dios quiere que pongamos su palabra en nuestra mente. Te reitero, en nuestra mente, está nuestro razonamiento. Está nuestra capacidad de discernir, de comprender, de entender, de examinar, inclusive, de filtrar. Si la palabra de Dios no queda guardada en nuestra mente, yo no voy a filtrar, yo no voy a examinar, yo no voy a comprender, yo no voy a interpretar mi vida jamás bajo los principios divinos. No basta con que tú vayas a la iglesia. No basta con eso. Y que, no sé, los domingos tú vas a la iglesia y escuchas allí la predicación, el sermón y ya, listo, tú fuiste a tu casa. Escuchaste las lecturas que se leen allí y ya. Eso no basta. Esa dosis no basta para que tu mente esté permeada por la palabra de Dios. Y si tu mente no está permeada por la palabra de Dios, por los principios divinos. Tú no vas a interpretar tu vida desde allí, sino que tú la vas a interpretar con tus criterios o con los criterios de aquello que te influye constantemente. Dime tú, ¿qué te influye a ti constantemente? ¿De dónde tomas tus principios para interpretar tu vida? Y cuando hablo de interpretar tu vida es para comprender cada una de las situaciones que te ocurren, para reaccionar a cada una de las situaciones que te ocurren, para relacionarte con las personas, con las cosas, con los lugares. A eso me refiero cuando hablo de interpretar tu vida. ¿Cómo resuelves tú los conflictos? Según tus criterios. Según no, es que yo he sido así toda la vida, es que a mí me enseñaron así, es que en mi familia somos así. O es que como yo soy de tal nacionalidad, así somos todos los de esta nacionalidad. Esos son tus criterios para resolver un conflicto, para relacionarte, para reaccionar ante una situación. A eso me refiero con interpretar tu vida. Por eso que Dios está tan interesado, en que pongamos su palabra en nuestra mente. Fíjate que este proverbio nos está diciendo, guárdalo. O sea, guarda eso en tu memoria. Dice esta versión que leí antes, es la versión en la Biblia de Jerusalén. Esta versión dice, guarda en tu memoria. Tengo aquí la reina Valera contemporánea y dice, guarda en tu corazón. Cuando en la Biblia habla del corazón, se refiere a pensamientos, deseos y valores. Guarda allí la palabra de Dios. Y para eso no puede ser solo de domingo. Tiene que ser cada día. Y me llama la atención en esta versión de Jerusalén que dice, guarda en tu memoria. Tú memorizas lo que Dios dice. Yo veo que las personas citan, no voy a decir ningún nombre para que nadie se sienta aludido, pero la gente menciona, este escritor, este poeta, este novelista, este influencer, citan sus palabras, se las saben y las empiezan a repetir como loros. Pero, ¿qué tanto, qué tanto citas tú a Dios? ¿Qué tanto citas tú lo que está aquí en este libro? Que es palabra de Dios revelada. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que empezar a leer este libro. Tienes que empezar a leer la Biblia. Y allí, poco a poco vas conociéndolo. Este proverbio nos dice, guarda. Dice también, grábalas. Grábalas en la tablilla de tu corazón, dice la otra versión, escríbelas. Yo te quiero invitar a sentir eso. Siente ese versículo. Siente esas palabras. Escribe estas palabras en tu corazón. Imagínate, escribir lo que Dios dice de ti en su palabra, como Él te describe a ti. Escribir eso en tu corazón. Permítete sentir eso. ¿Cómo sería escribir esas palabras? Por ejemplo, donde dice, este versículo, que bueno, que desde niño, los que hemos crecido en la fe, nos lo aprendimos. Juan 3, 16. ¿Cómo se sentiría eso escrito en tu corazón? Y si eso está escrito en tu corazón, desde allí tú vas a actuar. Aquel versículo que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si eso está escrito en tu corazón, desde allí tú vas a actuar. ¿Cómo actuarías? Si en tu corazón están escritos los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Si eso está allí, escrito en tu corazón, desde allí tú vas a actuar. Eso es lo que nos está diciendo este proverbio. Este proverbio en líneas generales, que ya sabes que al finalizar el clip lo vas a leer con mucho detenimiento, vas a subrayar, vas a hacer notas, vas a escribir en tu diario espiritual, lo vas a degustar. Este proverbio en líneas generales nos está diciendo que Dios es un guía confiable. Un guía confiable. Y eso me hace pensar en lo que dice el Salmo 32, que dice, yo te haré entender, yo te voy a enseñar. Dios quiere que nosotros lo comprendamos. Dios quiere enseñarnos. Ahora, tú quieres que te enseñe. Él quiere. Él quiere revelarse en nuestras vidas. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Él quiere transformarnos. Pero necesita, tú necesitas deslastrarte de muchas cosas. Y necesitas hacer y dejar de hacer entregas y renuncias. En este mismo canal vas a ver un audio que se llama entregas y renuncias. Bueno, está en la lista de reproducción de conocimiento de Dios. Creo que se llama así. Pero bueno, trata de eso, ¿no? De entregar y de renunciar. Piensa en esto. ¿Qué está escrito en tu corazón hoy? Para tú saber lo que está escrito en tu corazón, mira tus acciones, mira tus resultados en todas las áreas de tu vida. ¿Qué está escrito? Rivalidad, envidia, ¿qué está escrito? ¿Cómo? ¿Qué está escrito? ¿Qué hay escrito respecto a tu identidad? Desde allí tú estás actuando. Una persona que ha comprendido el amor de Dios, por ejemplo, no va a tener problema de identidad. No va a tener problema de autoestima, nada. Ni creyéndose en la última Coca-Cola del desierto, ni creyendo que, ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusarito. No. Porque vas a tener la correcta interpretación de lo que tú eres en Cristo Jesús. Eres valioso para Dios a tal punto que se encarnó y murió por ti. Entonces, lee este salmo, perdón, este proverbio, lee este proverbio y deja que te hable. Dios te bendiga y te guarde. Amén.